¿Cómo blanquear toallas con agua oxigenada? El agua oxigenada es un producto que tiene muchos usos para la limpieza del hogar. Un motivo por el que es muy empleado tanto para la ropa de vestir como para la de cama, como pueden ser, por ejemplo, las toallas. Precisamente el agua oxigenada es muy empleada en esta pieza que suelen ir acumulando manchas y perdiendo su color blanco conforme se van lavando, de manera que siempre parece que estén sucias. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Cómo blanquear toallas viejas con agua oxigenada? Muchas son las personas que tras probar de mil maneras de blanquear la ropa, se preguntan, ¿Cómo lavan la toalla en los hoteles? Por todos, es conocido que la toalla de los hoteles suelen tener un blanco inmaculado. El secreto, según dicen muchos empleados hoteleros, está en lavar la toalla con bicarbonato y vinagre. No obstante, hay otro producto que suelen pasar desapercibidos, y es que es de gran ayuda a la hora de limpiar toallas ennegrecidas y blanquearlas, el agua oxigenada. El secreto de blanquear las toallas con agua oxigenada está, como sucede con muchos productos, en su proporción química. En concreto, la clave está en el peróxido de hidrógeno, que tiene las propiedades blanqueantes y desinfectantes. Normalmente, el agua oxigenada que se tiene en casa y que se compra en las farmacias suelen tener entre un 3 y un 6% de peróxido de hidrógeno, porque son diluciones que se emplean para la salud. Este porcentaje suele ser más elevado cuando el producto destina a uso industrial. Este dato es importante a la hora de comprar el producto, porque a una mayor concentración, evidentemente tendrá más poder blanqueador y se conseguirán mejores resultados. El agua oxigenada y las manchas en la ropa, con independencia del agua oxigenada que se vaya a emplear para blanquear las toallas, es importante saber que este producto actúa principalmente para quitar 1. Manchas 2. Mojo formado por la humedad 3. Percudido o color amarillento de la ropa ¿Cómo preparar un detergente casero con bicarbonato y agua oxigenada? En aquellos casos, en que no quiera poner directamente el agua oxigenada en la lavadora, otra de las opciones que tiene, es preparar en casa un detergente casero con este producto. Ingredientes 1. Dos pastillas de jabón para lavadora que tienes que rayar 2. Dos tazas de agua oxigenada 3. Dos tazas de bicarbonato de sodio 4. Agua caliente Elaboración 1. Pon el agua caliente en el recipiente 2. Añade el jabón para que se disuelva 3. Una vez disuelto, vierte el agua oxigenada y el bicarbonato 4. Remueve bien Gracias por llegar al final del video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!